¡Abríjale! 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 ¡Así! ¡No! ¡Pues las manos! ¡No! ¡Las manos para arriba! ¡No! ¡Así! ¿Vas a bailar? ¡Muy para arriba! ¡Muy para arriba! ¡Así! 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 ¿Te cuentes qué? No todo lo que vi es solo Primero yo y luego tú ¡Lablo! ¡Te cuido mis tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!